¿Cómo está? Está ronjó hasta el timbre Típico va a decir, falló el sistema Hay que parar 40 minutos ¿Queréis conocer a la Dani? Ahí está la Dani ¿Cómo está? Tiene pareja Tiene pareja Su sueño por un día Su sueño por un día Además que estáis muy viejos Gracias Julia, gracias Pero si a mí Escúchame Ay, qué Encuentro que es una polémica absurda A mí también No me desconcentres, por favor Ahora sí Ok, ahora sí Ahí está, dígame La cazuela Rico Cazuela de ave Sí Sí ¿Cómo está? Vamos a ver Sí Júper